Estamos muy contentos por este arranque y sobre todo con la ilusión de llevar a ustedes el mejor torneo posible que hayamos dado aún y en las condiciones en las que hoy nos encontramos a nivel mundial motivo de la pandemia del COVID-19. Para dar nuestro agradecimiento institucional y formal a FIBA por este apoyo en las gestiones que hemos realizado para contar con todos y cada una de las documentaciones necesarias, formales y requeridas para que nuestros jugadores, entrenadores y demás puedan estar en México jugando bajo el paraguas de la legalidad que FIBA requiere en sus competiciones a nivel global. Luego de las distintas conjeturas que se tejieron alrededor de la Liga de México, hay que decir que la LNBP ya disputó sus dos primeras jornadas con buenos rendimientos de los jugadores argentinos y con algunas sorpresas en cuanto a resultados. Empezamos el resumen al estilo UQTV. Por la zona este, sin duda fue llamativa la diferencia que le sacó Dorados a Fuerza Regia en ambos partidos disputados en Chihuahua, cuando en la antesala se hablaba de paridad absoluta entre dos de los grandes candidatos de la temporada. 80-64 y 85-65 a favor del equipo de Juan Brusino y Kevin Hernández sobre los Nicolás Aguirre Romano en el primer duelo entre compatriotas de nuestro país. Otro que ganó por duplicado fue Leñadores de Durango, que se impuso como visitante ante Correcaminos por 102-94 y 107-89 con el tridente albiceleste, Jonathan Machuca, Enzo Ruiz e Iván Basualdo en gran nivel, pese a los contratiempos que padecieron antes del debut por un caso positivo de COVID-19 en el elenco rival durante los amistosos previos. Mientras que Mineros y Plateros se repartieron un triunfo por lado. El primero fue 87-80 para los de Fresnillo, con un aporte importante del trío Figueredo-El Senar 10. En tanto que el segundo encuentro quedó en manos de los anfitriones por 91-81 en una gran tarea en conjunto de los Zacatecas. Pasando al oeste de esta competición es para destacar el inicio victorioso de Aguacateros de Michoacán. No tuvo inconvenientes en el primer juego, 101-75, aunque sufrió en el segundo, 90-84, pero en sendas oportunidades terminó festejando con varias caras conocidas en su roster. Pese a la expectativa que había en León, Abejas no pudo hacer pesar su localía frente a Libertadores. Los de Querétaro vencieron con alto goleo a los dirigidos por Marcelo Roig gracias al 107-98 y 101-97 con un feroz Stedman Lemon que viene promediando 35 puntos en casi 36 minutos de acción. Y para finalizar, dejamos los pasos en falso que tuvo Soles de Mexicali. En una pretemporada atípica, debido a que dos integrantes del plantel se contagieron de coronavirus y luego fueron aislados, los de Iván Denis cayeron fuera de casa con Panteras de Aguas Calientes que le arruinó el comienzo de la defensa del título con los scores 104-98 en tiempo suplementario y 95-92 a pesar de que Eric Thomas no decepcionó en su estreno en el último campeón mexicano.